La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Y puede reírse de un chiste Y puede alabar a Dios Hay gente que tiene muchísimo dinero Pero vive en un estrés tan grande Que no se ríen de nada No pueden alabar No tienen a gente ¿Tú no has visto gente que deja a un gato Le deja muchos millones de dólares? Imagínate hermano A un gato Eso quiere decir que Ni los ratones querían bregar con ella hermano Solamente un gato Hay gente que es así Porque por el dinero Rechazan, rechazan, rechazan La visión tiene que estar en ti Te voy a explicar por qué En el momento que tú pierdes la visión Satanás te va a llenar con otra visión Satanás es un artista Es el creador del mar Y él siempre está invitando a quién? A Dios Él quiere hacer lo mismo que Dios hace Como Dios sabe que cuando tú tienes una visión Y tienes un anhelo de la visión Vas para adelante Pues entonces te pone una visión equivocada Por ejemplo los casados Chequean a la chica Mira la ley Y mira cómo va Para la once Para la once Y entonces chequean Y entonces a esas secretarias Que te saludan por la mañana Buen día ¿Dónde estás? Y el padre Tiene el problema con el padre Gloria a Dios Son gente así Y te va poniendo Lo que el enemigo quiere que ponga Te va quitando el gozo Te va quitando La revelación de Dios Alguien que le diga al lado Cuidado Cuidado ¿En qué época entramos ahora? ¿En qué época? Navidad ¿Navidad qué? ¿Navidad qué es? ¿Qué es la Navidad? Un espíritu ¿Un espíritu? ¿Usted no ha visto los del peaje Que se están riendo? ¿No se ve? Es Navidad La gente cuando está en Navidad Se siente más feliz Nosotros podemos Yo podría ser más récord musical Con ustedes en un momento Yo lo hago con los años Pero va ahí Como agente nueva Seguro que se atreve de verdad Tiene cara como que Se atreve de verdad Pues los del lado derecho Van a decir DIN ¿Ustedes van a decir DIN? DIN ¿Pueden decir DIN? Los del lado izquierdo van a decir DIN Con N Con N Con DIN ¿Qué pasa? Yo voy a contar One, two, three One, two, three Usted dice Pero bajo conmigo Y tenemos One, two, three One, two, three DIN 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 Pastor DIN 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 Ahora, aquí, aquí, los que esperan Jesús, una vez más, aquí, aquí, los que esperan Jesús. Ok, vamos a hacer una cosa que se llamaba estacato, estacato quiere decir un vuelvecito, suavecito, no me diga bravo porque yo no diga ninguna mala palabra, estacato es un término musical en italiano, y entonces decimos, el estacato, decimos, llevemos pues turrones y miel para ofrecer al niño Manuel, llevemos pues turrones y miel. Para ofrecer al niño Manuel, vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver, padre desde que he nacido, vamos a ver al niño Manuel. ¡Ven, dos, mil, dos, mil, dos! ¡Ven, dos, mil, dos! Pero como yo le enseñé, la Navidad es un espíritu, y así mismo cuando usted canta eso, dentro de poco va a estar, el lechón se coge, se mata y se pela. ¡Ven, ven, ven, ven! Ven, 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 ven! ¡Ven! Y el que tiene que tener cuidado, porque el fin de semana que viene va a haber una lucha entre Chanos y la iglesia, Chanos y la iglesia, Chanos y la iglesia. ¿Cómo se llama el otro? ¡Loga! Y no en la iglesia Y no en la iglesia Pero cuando uno sabe que el yoga es primero en sus vidas Yo voy a la casa de Dios primero Yo voy a celebrar Yo voy a celebrar Yo voy a celebrar Yo tengo mi misión Mi misión es el rey Mi misión es el rey ¿Cuándo dijeron amén? Así que la Navidad normal Y celebrar hermano Y que se divierta un terreno hermano Disfrute hermano ¿Puede tomar choquitos? Sin plomo Sin plomo Porque después empiezan los problemas Porque es importante que usted entienda ahora La segunda visión que hace ya con cual es Que no hay un peor frustrado sobre la tierra Que aquel que tiene una visión Y no sabe qué hacer con ella Usted le va a dar cada mañana frustrado Sin gozo Sin alegría Todo me va a amar Miren si usted los va a ver Todo te afina Altito tapón del diablo Que va a coger la hora Y la tensión Y este jefe Que yo lo amo tanto Ese jefe Y mi supervisora Que fue la última Que me chequeó Ay en la evaluación Me dio seis Que se hunda Que se hunda Y todo lo que habla Y todo lo que habla es negativo Todo lo que tú ves es negativo Y llega tu pastor a decirte Vienen los mejores días de tu vida Hay gente que parece que no lo creyó Hay gente que parece que no lo creyó Vienen los mejores días de tu vida Yo te declaro Yo te declaro En el nombre de Jesús Que algo va a empezar a pasar Y declaro Que antes del 31 de diciembre Un milagro Que me viene del cielo Yo lo declaro En el nombre poderoso de Jesús ¡Vamos iglesia! Niños en la oscuridad El polvo nos levantará No hay nadie Como tú Niños en la oscuridad El polvo nos levantará No hay nadie Como tú Como tú Niños en el grande Niños en el fuerte Me levantan No hay cualquier otro Que me desatar Así que sí te brilla ¡Oh! Niños en el grande Niños en el fuerte Me levantan No hay cualquier otro Que me desatar Así que sí te brilla Soy Dios Estamos a punto de irnos, estamos a punto de irnos ya Y usted empieza a declarar, mi sueño se va a dar Mi sueño se va a dar Yo te vi la semana pasada 29 millones Yo nunca me veo con la llave de ahí y te cogiendo Yo no se di cuenta como estaba el país La gente ha volvido loca 29 millones, 29 millones, 29 millones ¿Por qué? Porque le dijeron que Una visión Al final los 29 no eran 29 y las 12 Porque Pero 12 millones Bueno Acá entre nosotros No se va a alterar nadie Solamente nosotros y las millas de personas Que no van a importar Usted no vio a Rogelio Rogelio Decía que le iba a ganar Allá tiene aquí el partido de Coquí Dos Coquí allá habrá Pero yo le voy a decir algo Vamos a ver si me lo lo voy a decir Hace cuatro años atrás Ese hombre se levantó Apareció un Quijote Sí Porque todo lo que él decía No sonaba precioso Sonaba inmenso Y él le logró levantar un montón de votos Creo 39 mil, 40 mil Y tuvo una visión Este año Yo no me veo así Yo voy a ver Yo voy a ver Yo sé Este tipo de bravo Este tipo de bravo Porque él sabe Yo creo que ni las familias A votar con él Pero analice lo que yo le voy a decir ahora Mira a ver si es verdad Lo que yo le voy a decir ahora Fíjese que cuatro años atrás Él levantó una visión Hay tres partidos en nuestro país Que son los Partidos Popular BNP Y los Pipiolos Están ahí siempre Pues yo tengo una idea nueva Cuatro años después Se unieron dos más A su idea Y aquí estaba el PPT Y estaba Y ahora el PPT El mus y el coquí Dijeron que van a hacer una alianza Están diciendo eso Están diciendo eso Hace cuatro años atrás Hablar de más partidos Eso era imposible Porque todo aquí era robo Verde Y lo que quedaba Digo robo azul Y lo que quedaba era verde Pero alguien Se atrevió a hacer algo diferente Pero pastor Pero él no lo ha cogido para nada Ni ha ganado nada Pero está haciendo algo diferente Está levantando conciencia En un pueblo Y de momento Tú oía al de Kentucky Fried Chicken Y se oía y pasó Usted lo vio Al de Kentucky Fried Chicken Hablando El del mus Ay Dios Dejé la broma Yo solo digo Acuérdese En las próximas lecciones Aparece el mando a mí ¿Por qué? Porque alguien Se atrevió a tocar una puerta Que nadie tocaba Sea sincero Mujeres Recuerden el tercero mandamiento Los guilletes Los guilletes ¿Cuántas veces? No levanten la mano Es que se va a ver ¿Cuántas veces Te ha comprado un traje En Forever 21? Y te queda bello Porque te queda bello Porque te verdad son lindos ¿Verdad que son bonitos? Son bonitos No digas que sí Que te de la alma Y llegas a la fiesta Y hay siete Con el mismo Es que vale un vez de pesos Es del montón Ahora usted va a mirar Y dice Yo no soy del montón Yo tengo una visión Yo sé que Dios Puso algo en mí Y ese algo Que Dios puso en mí Se va a dar Se va a dar Ay diga Que Dios se va a dar Por eso es que Tú no eres igual A los demás Olvídate Tiene que empezar a creer Que lo que usted tiene dentro Se lo puso Dios Y que ese sueño Dios no le va a dar A todos un sueño Para después dejarlo abandonado Lo que pasa es que Le tienes que unir al sueño Visión y a la visión Pasión Pasión Alguien tiene pasión Alguien tiene pasión aquí Hermano Yo lo voy a lograr Alguien díganlo conmigo Yo lo voy a lograr 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 Cuando algo ocurre Ocurre Mira el tipo que se me entregó Allí en la espalda Algo hizo Porque no me duele la pierna Es que me asaltó Con el cuchillo Se convierte imposible Yo estoy viendo a gente Aquí en crucero Estoy viendo a gente Ay Tengo una visión Tengo una visión Tengo una visión Tengo una visión Es que tú tienes que soñar Bendito sea el nombre del Señor Es que vas a tener que creer Que algo va a ocurrir En el nombre de Cristo Por lo tanto tú Te has levantado Tú has reído Este es el tiempo de volar Algo Es el tiempo de volar Alguien viva Ven conmigo De que te has dado Tu mejor vacación Pierde el camino Niña que te hablan de Mickey Mouse Usted lo único que hablan de Mickey Mouse Vamos a otro lugar Dios va Cuanto va conmigo Para Venencia Cuanto va conmigo Si usted va conmigo Para Venencia Tiene que cantar conmigo Ahora Ok Vamos Vamos Dios 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 Y que yo voy a seguir cantando Yo tengo ese sueño y lo vas a ver Cuando yo aparezca en pantalla Y me veas en la góndola Te voy a dar la mejor sonrisa que tengo Y te voy a decir Lo logré Porque este que te está hablando Cuando se ponen las adversidades delante Dios la abri Y le creen a Dios Y yo sé que Dios me va a abrir puerta Y yo sé que Dios te va a abrir puerta a ti No hay algo que te pueda robar La bendición que ya Dios Busco sobre tu vida ¡Vamos Iglesia! ¡Amabando, amén! En fin de la salvación Si acaso no es paz Hay que decir una oración Mara su camino hacia el cielo Yo soy gente Te voy a dejarme sonrisa que tengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi corazón tiene la capacidad de ver cosas que otros poden. Hay un verso ahí, en el 2 Corintios capítulo 5, el verso 7. Yo quiero que busquemos ese verso un momentito. Tú lo has dicho muchas veces. 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Y de lo que dice su poderosa palabra. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Alguien dijo amén a eso? ¿Por qué tú andas? ¿Por qué tú andas? O sea, ¿qué es la visión entonces? La visión es yo poder ver las cosas, no como están delante de mí, sino como van a estar. Esa es visión. Visión me da a mí la capacidad de ver lo que otros no ven. Y esta visión viene porque hay una fuerza de fe sobre mi corazón que me está diciendo, se va a lograr. Y yo sé que yo estoy aquí para pompear, que te voy a estar pompeando, vas a salir pompeado. Vosotros estaréis pompeados, todos pompeados. Y yo te aseguro que yo voy a poner ese sueño en tu corazón. Porque basta ya de que te pisen, de que te humillen, de que te dejen a lado. Es tu sueño, te hablan, te hablan, es mi sueño. Y yo no puedo vivir el sueño tuyo porque tu sueño no es el mío. Por eso es tan importante, hermano, cuando ustedes son una pareja, caminar por el mismo camino. Y si tú tienes que complacerla a ella en un año y en otro año la complacerá a ella. Tienes que ver a esas cosas. Porque tú tienes que ayudarlo en la fe. Mi visión me está creando una fe nueva. Mi visión, miren este verso de Proverbios, se lo va a gozar. Proverbios 23, verso 7, un verso sencillo pero maravilloso. Que yo necesito para tener visión, pues yo necesito fe. Miren lo que dice su palabra, Proverbios 23, el verso 7. Porque cuál es su pensamiento en tu corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Según tú pienses, eso será. Tú eres de lo que te levantas por la mañana. Y ven a doblarte. ¿Qué día tú vas a tener? ¿Qué bendición si tú estás proclamando que tu cuerpo está chavado? Que no hay nada bueno. Y rápido tuye una boca y te lo dice, y ya no hay pieza para ti. Usted tiene que tener fe. Yo tengo mi escudero. Mi escudero, José, José, está tomando colágeno hidroeléctrico. Él me dijo, pastor, tengo dos bolsos dañados. Así que me voy y le digo, vaya, está, se brinca solo. Yo lo veo y le digo, consígueme eso, no sé. Consígueme eso. Porque tú sabes que yo soy un carro original, antiguo, pero original. Y tú empiezas, tengo que mejorar el funcionamiento. ¿Por qué no me trae? ¿Por qué la fe? O sea, yo proclamo sobre ti, lo sobre todo. Yo sé, aquí le voy a profetizar, cuando lo profeto. Yo te proclamo que será el año de la mejor salud de tu vida. Mira, 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 te voy a ver, te voy a ver. Yo no se lo dije, yo no se lo sé, porque yo se lo dije, pero si se lo dije, se lo he pasado dos veces. Yo estaba en la pista, se va a pasar porque empecé a caminar con el dolor que tenía eso. Ya, pero empecé a caminar después de romperme ese ligamento. Y viene un señor, un hermano, yo no sé si está aquí, y él me dice con claridad. ¿Sabe qué? Tú necesitas, yo no me acuerdo el nombre, hermano, lo voy a decir, hermano, pero jebel, astrolo, rebalastro, rebalastro. Y él me dice, mira, eso es tremendo. Eso, el problema que tenemos nosotros, hermano, es que hay unas células que crecen y otras que se mueren. Y el astrolo lo que hace es que tus células avivan, y tus células permiten. Y entonces la que se está muriendo, ¿para dónde muriste? Él me mira así y me dice, tú debes tener como, déjame ver, como 40 años. Y yo, no me vengas nada, que estoy nuevo y de patente. 40 años, y me dijo, no, no, olvídate. Y yo dije, olvídate, no me lo vengas. Si tú me estás viendo de 40 y yo tengo 54, es que algo maravilloso está pasando. Y entonces, me la troca dentro de mí, ya, olvídate. Yo declaro que va a ser el mejor año de mi vida en la sangre. La que a ti te queda presionar, le va a caer en su lugar. La que a ti te queda presionar, le va a caer en su lugar. Esa es brindis que se va de tu vida. Y el cáncer no puede ser nunca. Lo he dejado hecho, en el nombre de Jesús. Ayuda, 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 ayuda. Adiós. 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 Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Zaraí. Y el nombre de la mujer de Nacor, Mirca, hija de Arán, padre de Mirca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos Dígale al lado, esa es la realidad La realidad era que ella era estéril y no tenía hijos Era estéril y no tenía hijos Ahora usted va a ver lo que dice Dios sobre tu realidad Porque es lo que yo creo que tú veas ahora Dios dijo Génesis capítulo 12 del verso 1 hasta el 3 Génesis capítulo 12 del verso 1 hasta el 3 Dice así Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu paredela y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra La realidad es que eres estéril Y Dios dijo a la realidad Dentro de ti hay una nación grande Yo necesito que tú miras ya nada Pero míralo con esos ojos perengrantes El pello que tú tienes le dices Dentro de ti hay una nación grande Dentro de ti hay milagros a punto de explotar Dentro de ti hay sueños Hay pasiones Hay ilusiones Hay vacaciones Hay bendiciones Dentro de ti hay grandes cosas Porque Dios no necesita la circunstancia para hacer un milagro Su milagro mueve tu circunstancia Y tú vas a empezar a declarar hoy En el nombre del Dios que tú y yo servimos Que no es por vista Es por fe Alguien diga Es por fe Y si a la pasión le unes la fe La gloria de Dios va a estar sobre ti Y yo declaro que va a estar sobre ti De manera especial Alguien diga conmigo Fe, fe Diga fe Nosotros necesitamos declarar Que es la fe Pues ¿Sabes lo que es fe? Tener una visión en el corazón Yo sé que hebreo Según nos da una definición La fe La certeza Pero yo te voy a decir Tener una visión en el corazón Eso es fe ¿Cuántos aquí se ven bendecidos? Amén ¿Cuántos aquí se ven bendecidos? Amén Se ve que Dios está abriendo una Pues mire Yo estoy diciendo esto Y ahí te me hacen Amar Ahí sentado Es más Uno Yo vi algo que no hicieron Ni amar Nada Porque no tienen la visión Yo no puedo pelear contigo Yo no puedo batallar contigo Porque yo soy un hombre de visión Y vivo siempre pensando En el próximo plan En lo que Dios tiene nuevo para mí En la puerta que Dios va a abrir nueva Y tú tienes que entrar por ese lugar Porque Dios a ti te está llamando ¿Qué tú haces en esta iglesia entonces? Si es que no Dios te va a dar una visión ¿Alguien te va a ir conmigo? Pero tienes que moverte hermanito Hoy vaya a Walgreens Y compre un suntan Que ese es el suntan Que te vas a llevar En el crucero Que tú vas a estar En el año que viene Dígame loco A mí no me importa Que usted me diga loco ¿Sabe por qué? Porque yo no vivo Por lo que la gente dice Yo vivo por la visión Que Dios la cuenta En mi corazón ¿Alguien te quiere decir Que mi visión se va a dar? En mi tiempo En mi tiempo En mi tiempo Necesitas añadirle fe ¿Alguien te acuerda? Yo nunca se la afirma Te voy a decir esto Cuando tú operas por vista ¿Por qué? Por vista Solamente vas a ver Los problemas Y los obstáculos Cuando tú ¿Usted ha visto gente Que todo lo que te habla Es lo malo Que le está pasando? Algunos también Se quita a vestir ¿Verdad? Todo lo malo No, que el carro Pero el carro Ya tiene alma Cada que lo prendo Y no prende nunca Yo tengo Las gomas Están melladas Y tengo problemas Las nenas En la escuela Todo lo que hablan Es simplemente Negativo Todo lo que Cursan de su boca Es lo malo Lo que no puede suceder Lo que no puede ocurrir Pues ustedes viven Digo, estoy hablando A personas ¿Verdad? En YouTube Ustedes viven Por Y te has concentrado En tu problema Te has concentrado Tienes una expertise En obstáculos Y en no poder Superarlo Porque no tienes La capacidad Que una vez Dios te regaló A través de su gracia Para ser un vencedor Y ahora vas a tener Que luchar Porque tú hablas Un idioma Que yo no entiendo I don't understand Te de mal Te de mal Con acento Y todo Pero es bien importante Que usted lo diga No te entiendo Todo lo que Me estás hablando Es negativo Todo lo que Me estás diciendo No tiene sentido Pues diga De hablar negativo Vas a tener que Empezar a expulsar Con esa boca Victoria Bendición Gozo Alegría ¿Dónde está la gente Que está en bendición En esta casa? Los que viven por fe No tienen miedo Los que viven por fe No tienen miedo Porque nosotros comprendimos Que hay un verso Que dice en Romano Capítulo 8 Verso 36 Verso maravilloso Que todo obra Para bien A los que amamos Para el Señor Oiganme Y todo significa Todo 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 Y ese problema Ese problema también Y la vegetud También es Y la chilla Aunque no crea Esa chiva Que él se llevó A su marido Algo Dios Va a hacer A través de eso Yo no sé qué Pero para mí Todo obra para mí Porque yo no le sigo Al diablo Yo le sigo Al Dios de los cielos Y el Dios de los cielos Mío va a ser un milagro Dentro de mi problema Dentro de mi situación Y dentro de mi circunstancia Cuando tú estás en trobo O estás en grandes problemas Tú puedes dormir tranquilamente Es el mal verdad Porque yo no vivo Por vista La vista Me da miedo Pero la fe Me hace seguir Por eso cuando la barca Estaba a punto de soportar Y Jesús estaba durmiendo abajo Y lo despertaron Que él se levantó Miró a las árboles Y cálmense Y al viento Tranquilícese Vino donde los discípulos Y le digo Hombres De poca Ustedes viven Por lo que ven Tienen que aprender A vivir Por lo que hay En su corazón Yo les dije Que su milagro Se va Y yo les dije Que las cosas se vean Pastor pero es que No veo nada No tengo Tiro de mirar las cosas Aprende a mirar con el corazón Porque Dios te dio unos ojos Que pueden ver Más allá de las circunstancias Métale fuego a su misión Crea que Dios lo va a hacer ¿Alguien dijo Amén conmigo? Pero vas a tener que luchar Vas a tener que hablar Y vas a tener que comprender Que es la única manera Tengo cadera No tienes que hablar Dios Y ahora si me voy Me enseña Que sus palabras Se convierten en realidad ¿Ustedes hubieran oído eso? Dios habló Y existió Dios habló Y existió O sea Para que las cosas Fueran creadas Dios primero las tiene que Hablar Por eso Y tú eres un hijo de Dios ¿Vas a los hijos de Dios? Hecho a la imagen Y semejanza De Dios O sea Tú y yo estamos capacitados Para vivir en esta tierra En el nivel Y en la visión Que Dios tenía Cuando estaba creando Los cielos y la tierra Quiere decir que Cuando tú hablas La palabra La palabra Se va a dar Por eso Cuando tú maldices Lo que maldices Se da maldito Yo no he visto Con tu periodo La unidad Con la mujer Que le dijiste Aquello Hace 13 años Y te lo sigue Acordando Cada pelea Que tienes ¿Te acuerdas En 1992 El 27 de febrero A las 8 y 23 minutos Que te estabas tomando Una taza de café Y me dijiste Que yo estaba gorda Se te acuerdan Todo Todo Y te lo van a recordar Por el resto De tu vida Varones Que tranquilos Nunca le den mal Para su mujer Para que no le quiera Porque le aseguro Que lo va a liquidar La mujer cuando Está perdida Saca algo especial En el 1993 Diga conmigo Palabras ¿Qué Dios usa Para crear? ¿Qué Dios usa Para crear? Mirate a la audiencia Tú estás bendito En el nombre de Jesús Vamos Habla 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 Ahí Yo te veo Ay vaso Estoy viendo cosas grandes Viene Mira Mira Yo estoy viendo La iglesia replena Estoy viendo La iglesia llena Estoy viendo Vamos a abrir la cortina Vamos a abrir allá No olvídense Pero pastor Volvieron a hablar Que si no asaltaron Que si A mi no me importa ¿Sabes qué? Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Y Dios le dijo Que mi iglesia va a ser bendecida Y Dios le dijo Que va a abrir la puerta Y si Dios va a abrir la puerta Dios va a abrir la puerta Pero es que eso es lo que se ve Pero es que yo lo vivo por vista Yo vivo por fe Y yo le creo a Dios ¿Dónde está la gente Que vive por fe? Pregúntale al lado ¿Tú quieres algo? Dígale al lado ¿Habla a los hijos? Habla Génesis capítulo 1 Dígale al Génesis capítulo 1 Rapidito Ya me fui Ya me fui Vaya perdón Dígale al Génesis capítulo 1 El verso 3 Dígale al verso 3 Génesis capítulo 1 Si no lo has encontrado Todavía está indisciplina Porque es la primera Página de la vida Génesis capítulo 1 Verso 3 Dice su poderosa palabra Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Y qué? Dijo Dios Que se haga la luz ¿Sabe alguno de ustedes Van a tener que llegar a sus casas hoy Y decir en medio de sus casas Que sea la luz En esta casa Que haya bendición En esta casa Que se vaya todo el fin Y tu demanda Que se vaya todo el fin De odio Esta casa Le pertenece a Cristo Esta casa Le pertenece a Cristo Verso 6 Verso 6 Verso 6 El verso 6 Dice así Luego dijo Dios Haya expansión En medio de las aguas Y separe las aguas De las aguas Algunos de ustedes Van a tener que llegar A su casa hoy Y van a tener que Mirar la chiquera Y decir Haya expansión Querían bendiciones Aumentos de suelto El mundo al doble Viene algo nuevo No no sé de dónde Pero viene una bendición Que haya expansión del cielo Si me no 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 Dame una vez Una vez Una vez Si me no Yo quiero que tú mire a la gente que está raro, te vas a decir así, nada en la tierra es más importante, dígaselo, dígaselo, que un pensamiento, porque el pensamiento crea palabras, ahora pide a ver si me entiende, si tu pensamiento es de bendición, habla la bendición, y si yo hablo la bendición, viene la bendición, deja de estar diciendo que usted está jamona, mi alma alaba a Dios, le presta al diablo, y por lo menos si dice que está jamona, diga que es atalanta, mi alma alaba a Dios, que es el mejor de los jamones, pero empiece a declarar sobre usted que viene la bendición, alguien se me va a mirar al y le sabe que los mejores días de mi vida están a punto de ocurrir, están a punto de ocurrir. Señor, yo me creeré Señor, yo me creeré Una vez más, una vez más señor, yo me creeré Tenga la idea, diga conmigo, tenga la idea Si no hay idea, no va a pasar nada Después que tenga la idea, visualícese en esa idea Ay, yo estoy viendo gente tan linda aquí al bar Yo estoy viendo gente cambiando Ay, qué lindo te ves, dígale a lo que lindo te ves Te está viendo linda Cuando tú entres por ahí la próxima semana Por el cargo de ese tuyo que va a llegar nuevo Ay, ya yo, estoy bendecido de Dios Cuando la unción te caiga encima Y ponga la mano sobre los enfermos Y los enfermos sean sanados Y venga la gloria de Dios Cuando empiece a llegar por esa puerta Tu papá, tu mamá, tu abuela Y aquella que era difícil, la suegra Y tú digas, gloria de Dios Algo grande está a punto de ocurrir Y si, Señor, si, Señor Si, Señor, si, Señor Gloria a Dios, que viva aquí Si, Señor, amén Díganlo, amigo Si hablo cosas negativas, díganlo Ese es el idioma del diablo Díganlo, si, Señor Si hablo cosas positivas Ese es el idioma de Dios Ahora, fíjalo, cuídalo, papá Empieza a hablar cosas Bendición, 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 bendición El contrato tuyo, el contrato tuyo está listo ya La bendición tuya está lista ya Que no te han dado la casa La casa es tuya ya Ya es tuya Alguien le estoy hablando ahora La casa es tuya ya Esa casa nadie se la va a quitar Todo está listo Historia de la familia Díganlo, díganlo, díganlo Díganlo, díganlo Díganlo, díganlo Díganlo, díganlo Yo no sé bien, y él, recuerdo la historia, el hombre va a China, usted sabe que las chidas son increíbles, tú ves chino por aquí, chino por ahí, chino mandarina, chino de todo, chino y por otro lado, y tú dices Dios mío, y aquella gente no tenían zapatos, y él va con un amigo de él, el amigo le dice, wow, que cosa tan terrible, tanta gente sin zapatos, tanta gente sin zapatos, esto es terrible, ¿cómo esta gente puede vivir esa pobreza? Y él se quedó pensando y dijo, caramba, yo puedo comprar una fábrica de zapatos y venderle zapatos a los chidos, y hoy en día, esta fábrica de zapatos es la fábrica de industrias más grande en los Estados Unidos de zapatos, porque tuvo una visión, donde había un problema, él vio una oportunidad. Donde hay un problema que otros dicen no se puede, esa es tu oportunidad. Y lo que todo el mundo le huye, a ti te va a tocar, y cuando la gente esté echando para atrás, tú vas a echar para adelante, y ahora va a dar a Dios. Y tú no vas a dar otra vez, yo me atrevo, no vuelvas a decir que no hablo libre, la próxima que le pregunte es que me lo sabrán, yes, no problem with me. Pregúnteme, que voy para adelante, y atrévase, que Dios le va a dar un don de lengua, algo va a pasar. Y comienza a ver en el obstáculo, tu oportunidad, dígale al lado, viene mi oportunidad. Estoy hablando a todo aquel que tenga un problema hoy, a todo el que tenga un problema, por favor, mídeme bien, ¿cuánto tiene un problema? Le darte la mano, dígale al lado, esta es tu oportunidad. Tú no lo sabías, pero ese ejemplo que te está ejerciendo la vida, esta es tu oportunidad. Es que Dios te va a abrir una puerta mucho más grande, y tú vas a entrar por un camino de bendición, y vas a ver la gloria de Dios. Si, di, 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 di Y termino diciéndote Pregúntate tú ¿Tú tienes vista O tienes misiones? ¿Tú estás viendo las cosas Con los solos De tu propio cuerpo O con la misión del rey? ¿Usted me va a tener que ¿Puedo hablarte como los padres? Me va a tener que perdonar Pero mire quién es tu pastor 40 mil problemas 50 mil soltaciones Candelas, hasta lo que era Y gente tirando Y gente jalando ¿Y usted me ve aquí, cualito? Anoche, a esta hora A esta hora tenía un cuchillo en la garganta Y un tipo que me dijo que me va a matar Y a mi esposa con un cuchillo en la garganta Porque nos estaban asaltando Nos estaban robando Y me dijo, se te acabó el tiempo Y yo dije, se te acabó el tiempo Y yo no estoy aquí Hermano, busquenme una sana Hermano, busquenme una sana Hermano, busquenme una sana ¿Sabes? Tú vas a tener que empezar a vencer eso ¡Aleluya! Yo no sé a quién te estoy hablando Pero escúchame, escúchame Vas a tener que vencer el miedo Algo va a pasar en tu vida grande Y si el problema es grande Es que grande será tu bendición Si, Señor, si, Señor Si, Señor, si, Señor Si, Señor, si, Señor Amén Si, Señor, si, Señor Si, Señor, si, Señor Si, Señor, si, Señor Amén Escudriñese, mañana estará hablando el idioma de Dios o el idioma del diablo. Y entonces me caen y dicen, vas hablando más de su esposo o de su esposa. ¿Y quién lo escogió? Porque si tú lo escogiste, entonces el problema es tuyo. Y una de las cosas que yo más amigo de mi esposa es un buen gusto. ¿Cómo lo escogiste? Me voy a huirme, me voy a huirme. Yo también. Yo en la realidad, hermano. Cuando usted habla mal del ser que está a su lado, está hablando mal de usted misma. Amén. Así que va a tener que abrigar con eso. Eso fue lo que le ha hecho conmigo. Vamos a la iglesia. Yo necesito que usted me entienda ahora. Y voy a cerrar la obra aquí. La fe que me está delante de tus ojos. Mano, yo sé cuál. No, no, no me vayas a creer. Ay, que mi pastor vive en otro mundo. Yo sé cuál es tu dolor. Yo he pasado por tu dolor. Yo sé lo que es la soledad. Sé lo que es la traición. Sé lo que es la angustia. Claro, Dios. Y sé lo que se miente solo. Claro, Dios. Sé lo que quedas en el momento sin un bello encima. Y mirar al lado. Y sé lo que es una Navidad solo. Yo lo sé. Pero yo no me puedo quedar ahí. No me puedo quedar con la gente que por envidia, por maldad o por odio me quisieron aplastar. Yo tengo que elevarme, bueno. Amén. Porque a mí Dios me llamó algo más grande. Amén. Que la astucia de esta donación, de haberte envueltos los ojos en pequeñezas. Que aquella me dijo, que aquella me dijo, que él no me mira, que ha hecho la chica. Cambia el idioma. Cambia el idioma. Cambia el idioma. Empieza a declarar algo de cosas buenas. Empieza a declarar bendiciones sobre ti y sobre los tuyos. Vamos, iglesia, ponga su alma delante de Dios un momentito. Los que vinieron de visitado y escuchen. Les amo. Gracias por estar con nosotros. Pero hay algo que tengo que decirte en el corazón. Yo sé que Dios habló a tu alma hoy, pero vas a tener que aceptar el reto. Hay que buscar a Dios. Amén. Hay que buscar a Dios. La vida pasa así, mire, volando. Volando. Eso que usted tiene aquí no es capa. Son canas. Y las canas, a menos que haya un buen cliente, se ven, se ven. Nunca use el blue black más un caballo pelado. Lo que es importante es que usted le diga a Dios, Dios mío, déjame vivir cada día en tu presencia. Ay, Dios, Señor. Déjame levantar mañana. Dígote. Usted va a ir a un pacto conmigo. Que mañana al levantarse lo primero va a decir, este es el día que ha hecho. El día me voy a gozar, me voy a alegrar, me voy a decir, me voy a hacer otra. Ay, mamá. Yo voy a ir pasando una rueda dura y difícil. Levanta su mano al cielo. Si usted no conoce a Cristo, también levante su mano al cielo. Si usted tiene un gran dolor en el alma, una soledad, levante su mano al cielo. Yo quiero que usted ore conmigo. Ahora, Señor, por favor, Cristo de mi gloria, mi Señor, mi amado, mi Rey. Mire el dolor de mis hermanos. Mire esas vanos que están delante de ti. Ellos están pasando grandes pruebas y el enemigo ha querido que ellos se enfoquen en su dolor, en esa batalla. Cuando tú has puesto en su corazón visión y sueño más grande, ellos son tuyos. Y tú los vas a bendecir ahora. Y vas a hacer algo nuevo en sus almas, en sus vidas, en sus seres. Señor, Espíritu Santo, toma su mano en este momento. Y que vas un corrientazo del Espíritu sobre ellos. Que le selle la fe. Que selle la visión de su alma. Reprendo todos los negativos que el diablo quiso poner. Y declaro bendición. Una nueva visión con una nueva palabra. El poder de crear, la capacidad de ver. Y la maravillosa bendición de pensar en ti y lo que tú tienes. Ahora, Señor, hacemos nuestra oración de fe y de creer. Iglesia, repita conmigo y si usted es nuevo, dígalo también. Señor Jesús. Señor Jesús. Creemos. Creemos. Con todo el corazón. Con todo el corazón. Que la palabra que ha salido. Con todo el corazón. Llegó a mi alma. Llegó a mi alma. Y se sembró en ella. Se sembró en ella. Y no retornará. Y no retornará. Atrás vacía. Declaro que hay una visión nueva sobre mí. Y que a través de mí, yo impactaré la vida de mis familias y de mis amigos. Envío la fe. Que cosas maravillosas, grandes y preciosas, están a punto de empezar. Mi vida es tuya, Señor. Cristo, entra en mi corazón. Sana mi heredad y perdona mis pecados. Te pido perdón. Por cada vez que te fallé. Ahora. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Y te doy gracias. Por una salvación tan grande. Míralme al lado y me te amo en el amor de Cristo. Dígase a los lindos, dígase a los lindos, dígase a los lindos, dígase a los lindos. Véngase a mi iglesia, venga, venga ese coro, vamos a cantarle. Recuerden que hay una bendición. No se olvide que la canción se moverá. Se moverá, se moverá. La gloria de Dios tú verás. Se moverá, se moverá. La bendición tuya será. Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Y yo estoy seguro que tú la verás. Se moverá, se moverá. Moverá, moverá